¡Cala amiguito! ¡Déjale que juega! ¡Amiguito! ¡Cállate! ¡Que tú lo que te llevas a mi banda! ¡Cállate amiguito! ¡Es lo mejor que estoy trabajando contigo! ¡Ay! ¡Tírala ahí! ¡Eso quiero profesional, profesional! ¡Ahora que vamos a hacer castillo de arena! ¡Esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo! ¡Cállate que tú no hiciste nada! ¡Yo lo que te he contado! ¡Mejor vamos a trabajar amiguito! ¡Está bien! ¡Esto va a quedar profesional, profesional! ¡Viste amiguito! ¡Pues poquito y lo hago! ¡Marquilio! ¡Eso no hiciste así! ¡Eso sí hace así! ¡Mira! ¡Tú obviamente! ¡Y ya lo amiguito! ¡Y es de vida! ¡Para claro! ¡Tú no vas que lindo Marquilio! ¡Yo voy a ver si lo hago! ¡Mira amiguito! ¡Marquilio! ¿Y dónde está tu castillo? ¡Ah amiguito! ¡Míralo ahí! ¡Marquilio! ¡No es así! ¡Tiene que quedar grande! ¡Ah! ¡Pues también! ¡Yo voy a ver si lo hago! ¡Marquilio! ¡Me lo desbarataste mi castillo! ¡Uf! ¡Yo puedo jugar que no te ha dado! ¡No! ¡Sí porque yo no puedo jugar con nosotros! ¡Pues ya no! ¡Es verdad que no me van a dejar jugar! ¡Mi hermano le dijimos que no! ¡Lo que hay río! ¡Ah está bien! ¡Yo no querría! ¡Eso es buen loco! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo era lo que le va a pasar todo? ¡Lleva el modo! ¡Fuera la boya condenado! ¡Oh! Marquilio me partió donde antes y se llevó toda la arena de ahí ¡Ese es condenado! ¡Uf! Marquilio se jodió ¡Ese es condenado! ¡Me le ha hecho un árbol a la arena! ¡Tú vas a ver! ¡No jugamos bien a un hombre dándole juguetazo! ¡Mira el guayeno de esta tumba a ver! ¡Marquilio! ¿Con qué me hiciste que me cogí esa rana? ¡Pero cué la arena tío! ¡Te digo cué la arena! ¿Y tú qué haces? ¡No! ¡No me dejes! ¡Para el cagüete!